Hola a todos, soy tu Dr. Baiter, con esta energía, este tomadita que me caracteriza, te voy a hacer un hermoso video hoy, donde te voy a explicar cómo haces tú, Ketol perfecto, y tú, Ketol loca, para quemar el doble de grasa corporal en el mismo tiempo, o sea, aumentar tu eficiencia para bajar de grasa corporal. ¿Quién te lo va a explicar? Tu Dr. Baiter, un médico especialista en cuidado intensivo, que ha mirado a mucha gente morir, y que hoy quiere simplemente salvar tu vida. Este video es hermoso, me lo has pedido, y en este video, aquí, quiero explicarte toda la fisiología de cómo quemas tu grasa corporal, y cómo aumentar lo que se llama la beta-oxidación de grasa, o sea, la capacidad que tiene tu célula, tu mitocondria, de quemar la grasa, de beta-oxidarla para producir energía. Lo primero que me preguntas tú es, Dr. Baiter, cuando yo bajo de peso, siempre bajo de grasa, estás completamente equivocado, y te voy a decir una cosa, el 60% de tu cuerpo es agua, el 20, 25, 30 es grasa. Cuando tú bajas de peso, normalmente, lo que haces es bajar de agua corporal, y no de grasa. ¿Por qué? Porque si tú pesas 60 kilos, o 70 kilos, y el 60% de agua es agua, 42 kilos de tu cuerpo son agua, es muy fácil que hagas movimientos del agua corporal. Por eso, si tú quieres bajar de peso rápido, ¡no hagas dieta! Vete para un sauna, vete para un turco, quédate en el turco una hora, como hacen los boxeadores antes de las peleas, y puedes bajar 5 kilos en una hora. Buenísimo. Si es lo que quieres es perder agua corporal, hoy en este video, lo que te quiero es decirte, en realidad, de ese peso que estás bajando, ¿cuánto estás bajando de grasa? De ese peso que estás bajando, ¿cuánto estás bajando de agua? Y que aumente la cantidad de grasa que pierdes, cuando pierdes peso. Perder peso no es perder grasa, tenlo clarísimo. Perder peso es perder 60% de agua, y máximo un 20% de grasa. Cuando tú dices, es que bajé 10 kilos, solamente bajaste 2 kilos de grasa. El resto fue pura agua. ¿Por qué? Porque especialmente nosotros, los que hacemos dietas bajas en carbohidratos, ya sea una dieta low carb, ya sea una dieta keto, al no activar la insulina, ¡ojo con esto! La insulina es una hormona que se encarga de recaptar el agua y el sodio en el tubo contorneado distal del riñón. ¿Qué quiere decir eso? Que al no activar la insulina, te conviertes en un gran perdedor de agua y de sodio. Por eso puedes perder en un día 6 litros de agua, ¡ojo con esto! Y perder solamente 200 gramos de grasa. ¿Por qué? Porque lo que pierdes de agua, nunca lo alcanzas a reponer. Pierdes 5 litros y repones 3. Y por eso los síntomas que tienes, y por eso te da estreñimiento, y por eso te da mareo, y no te sientes bien, y dolor de cabeza, y sueño, por pura y física deshidratación. Si te quedas conmigo, en la segunda parte del video, te voy a enseñar cuánto es lo máximo que puedes perder de grasa, y cómo hacer para doblar eso. ¿Quién te lo va a explicar? El que más sabe de keto en el mundo. Yo. ¡Ay! Con toda la energía que te va a interesar, esa energía de la grasa, te voy a decir una cosa, de esta energía, ¿de dónde viene? De la grasa, sí. Pero no la vas a obtener con 4 semanas de keto, ni con 8. Tienes que estar aquí 12, 16 semanas para que me digas que la energía, y te lo voy a explicar ahorita. Mira, te voy a decir una cosa, ¿tú crees que desde el principio eres una máquina completa, quema grasa? No. Te lo voy a explicar ahorita. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque hace décadas o nunca has utilizado tu grasa como energía. ¡Nunca! Y al no haberla utilizado, hay una velocidad máxima en la cual la mitocondria es capaz de oxidar las grasas. Y eso es alrededor en ti, que eres una keto loca, que no estás keto perfecta, es alrededor de 0,2 gramos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Ya está preestablecido en los libros de fisiología. 0,2 gramos por minuto quiere decir que estás perdiendo cada minuto, o sea, cada hora alrededor de 12 gramos se lo estás beta oxidando. Eso es muy poquito, no alcanza para nada. O sea, no alcanza. Y por eso, en el primer mes de la dieta keto, tú nunca vas a perder más del 2% del peso corporal en grasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si pesas 70 kilos por el 2%, solamente vas a perder 1,400 gramos, o sea, 1,4 kilos de grasa. ¡Ay, doctor! Pero es que yo perdí en la primera vez 8 kilos. Pues de esos 8 kilos, solamente entre 1,2 a 2 kilos fueron de grasa porque tu organismo no tiene un sistema perfecto para beta oxidar. Lo que hiciste fue perder gran parte del agua corporal que es más o menos lo que hacen las modelos. Las modelos, cuando se van a tomar fotos, ¿qué es lo que hacen? Ellas simplemente hacen una dieta, bajan low carb y al bajar los carbohidratos orinan, orinan, orinan y se deshinchan. Sí, bajan de peso, claro, es que el agua es parte del peso. Después del segundo mes de keto, ya tú empiezas a aumentar esa velocidad de oxidación de grasas de 0,2 a 0,3. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en el segundo mes puedes perder de grasa, ojo, 3 por 7,21 hasta 2,2 kilos de grasa y eso se puede aumentar poco a poco y por eso entre más meses estés en keto o estés en una dieta low carb más el sistema mitocondrial va a funcionar. Te lo voy a explicar ahorita en la otra parte del video, te quiero mucho. Señores, en esta tercera parte del video quiero decirte, Dios mío, qué rico poder quemar toda la grasa que yo quiera y se me fueron las gafas para atrás, pero a veces tú pretendes que tengas una máquina que más grasa perfecta, es que inicié a hacer la dieta, doctor, y estoy quemando grasa como una loca porque estoy bajando de peso. No, solamente un quinto o un cuarto de lo que estás bajando es grasa, o sea, si bajaste 6 kilos, 2 kilos son grasa, de resto no. ¿Por qué sucede esto? Uno, ¿qué es quemar la grasa? Mira, desde el punto de vista médico, uno, significa que si está repleto de grasa por aquí, por aquí, por aquí, por allá, estamos repletos de grasa, no hay nada que hacer, me salió en rima, esa grasa tiene que, cuando tú, ojo, nivel hormonal perfecto, ya tú lo sabes, insulina bajo, ¿no? glucagón arriba, la lipasa arriba, la hormona de crecimiento arriba y las hormonas del estrés abajo, cuando cumples eso, solamente se activa la lipasa y el glucagón, al activar eso, ojo, es una parte hormonal, solamente los triglicéridos que están guardados, ¿en dónde? en todo tu cuerpo, comienzan a descomponerse en ácidos grasos libres, esos ácidos grasos libres ahora se van para la sangre y quedan ahí, ¿qué hay que hacer con los ácidos grasos libres? tienen que entrar a la célula y en la célula tienen que entrar luego la mitocondria y en la mitocondria tienen que entrar al ciclo de CRETS para quemarse y producir energía, esta segunda parte requiere alrededor de unas mil enzimas, esas enzimas ¿quién las produce? las produce la célula, ¿en dónde? ojo, en el núcleo de la célula está el DNA y el DNA se convierte en RNA mensajero, ¿para qué? para que le dé una información al ribosoma, ¿para qué? para que produzca las enzimas necesarias, ¿para qué? para poder oxidar la grasa, porque esas enzimas hace años no las produces, hace años, te llevamos, señores, en que necesitas primero, ojo con esto, tener las hormonas alineadas, tener grasa obviamente, pero para poder quemar la grasa necesitas producir nuevas enzimas y para producir esas enzimas necesitas tener una vida sana y necesitas tener un metabolismo perfecto y necesitas tener un hígado perfecto, si tienes un hígado anormal no vas a poder quemar grasa, entonces señores, quemar grasa es mucho más que no activar la insulina, quemar grasa significa un sistema hormonal perfecto, significa una célula, un núcleo y un sistema genético perfecto, con un DNA perfecto, ¿para qué? para producir aminoácidos que son los que van a servir para producir las enzimas, pero hay ciertos aminoácidos que no los tienes, necesitas consumirlos, pero además de eso necesitas un hígado descansado, solo así podrás perder la cantidad de grasa y poder doblar, ojo con esto, aumentar al doble la quema de la grasa, porque una cosa es desintegrar la grasa y para poder usarla como energía, como hacemos los ketos, necesitas aumentar la velocidad de beta oxidación de 0,2 gramos por minuto a 0,6 gramos por minuto y ojalá a 1 gramo por minuto y es la única forma de que tu cuerpo en 12 semanas comience a quemar toda la grasa que necesitas quemar, ahorita te voy a dar los 11 pasos para que aumentes al doble la beta oxidación de grasa corporal, muy bien señores, quemar grasa no es simplemente hacer dieta, hacer dieta es bajar de agua corporal, a ti te interesa así, quedar así, no seco, tener un nivel de grasa mínimo, quemar grasa, señores, ya les dije, requiere hormonas perfectas, hígado perfecto, núcleo perfecto y un sistema genético perfecto, cuáles son los 11 pasos, te lo voy a decir del menos importante al más importante, ¿para qué? para que te quedes conmigo hasta el paso 11 porque no estás viendo la totalidad del video, ¿no? ya te voy a decir ahorita los pasos bueno mis señores el número 1 es fácil y el doctor Maite dice, ay doctor Maite no hable tanta mierda siempre hablando de lo mismo que de la insulina pero ahí no hay que decirlo el paso número 1 para convertirte en una máquina que más grasa es, ojo, no activar la insulina el no activar la insulina hace que se aumente la lipasa, saca la grasa corporal, hace que se aumente el glucagón y hace que las grasas se vayan a todo el torrente sanguíneo no te justifica que se oxiden pero si no se oxidan no te importa ¿por qué? porque la grasa se va a convertir en cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos aunque son energéticos es un índice no de que estás quemando la grasa por lo menos de que no estás comiendo carbohidratos así que señores no activar la insulina se requiere 1 no comer carbohidratos 2 no comer muchas proteínas 3 estar tranquilo ojo ser cetogénico no te garantiza quemar la grasa corporal solo te garantiza sacar la grasa de los triglicéridos ese es mi punto número 1 señores el número 2 para que quemes el doble de grasa corporal para convertirte en una verdadera máquina de quemagrasa es tiene que ver con tu hígado ¿por qué? porque es tu hígado encargado del metabolismo miren que lindo como se ve esto ay diosito lindo el musgo ¿sí? es tu hígado necesito que tu hígado se concentre en producir todos los péptidos las hormonas todo el mecanismo de cetogenia todo el mecanismo de quema de grasa y no se concentre en la mierda que comes te voy a decir una cosa el hígado tiene una cosa especial primero se concentra en sacar lo que yo llamo los detristos los metabolitos y la mierda necesito que comiences para que tengas un hígado perfecto necesito que comiences a dejar todos los suplementos todo lo que estrese tu hígado deja la leche materna deja la leche de vaca deja todas las leches como tercero necesito que dejes de comer alimentos procesados y cuando ya vamos a necesitar procesados necesito que dejes de pasar por el congelador por donde están los dulces por donde están todas esas cosas por donde están las grasas trans que estresan también tu hígado pero como cuarto también necesito que dejes todos esos granos que han sido modificados genéticamente como es el maíz y la cebada todo eso hace que tu hígado se concentre especialmente en lo que necesita y como quinto necesito que además lo que más estresa tu hígado son los tóxicos que se producen cuando metaboliza el alcohol el alcohol etílico y especialmente estoy hablando del acetaldehído que es un tóxico cerebral y tu hígado se concentra solo en sacarlo por eso como quinto si quieres quemar grasa corporal si quieres deja de tomar licor deja de tomar alcohol el alcohol demora 36 a 48 horas en la circulación y en esas 48 horas nunca bajas de peso por eso tú nunca ves a una persona que tome vino así linda esbelta y hermosa y quemando la grasa corporal no deja todos los alcoholes si de verdad quieres aumentar al doble la quema de grasa corporal seguimos ahorita señores mi quinto es tan importante como el anterior y te voy a decir una cosa importante es el agua yo sé que no quieres perder agua pero es muy importante para que no pierdas agua que tomes agua tienes que hidratarte muy bien por varias razones primero para que no te confundas de que estés perdiendo agua corporal pero lo más importante todas las funciones para quemar grasa que suceden en la mitocondria solo se hacen cuando estás bien hidratado solo se hacen cuando tienes bastante o los niveles adecuados de sodio, potasio, magnesio y calcio que permitan un movimiento de iones a través de la célula y una contracción muscular pero además de eso que funciona el ciclo de Krebs por eso señores la hidratación con agua y sal es importantísima para poder quemar el agua perdón para quemar la grasa corporal que siempre has querido quemar ¿listo? así que nos vemos ahorita en el sexto estoy feliz de poder decirte como quemar tu grasa corporal al doble es fácil lo que estés diciendo no necesita tiempo sí, recuerda la máquina de beta oxidación de grasas poder aumentar la oxidación de grasas de 0.3 gramos por minuto a poder aumentarlo a 1 a 1.2 gramos por minuto eso quiere decir aumentarlo un 300% requiere todo lo que te estoy diciendo este sexto punto es importante ojo recuerda las enzimas necesarias para oxidar la grasa son aminoácidos se forman de los aminoácidos desafortunadamente tu cuerpo produce 11 aminoácidos de forma perfecta pero no produce 9 lo que llaman aminoácidos esenciales si no consumes los aminoácidos esenciales que yo te les dije halalina tritrófano fenilanalina todo eso metionina esos 9 aminoácidos si no los consumes no vas a formar las enzimas necesarias para que para que pueda oxidar la grasa y no quiero que los consumas de los suplementos porque los suplementos no tienen los aminoácidos esenciales lo único que tienen todos los aminoácidos esenciales en un solo alimento son las carnes los pescados y el huevo cocido ay por eso me encanta el huevo séptimo señores quieres oxidar las grasas de forma perfecta necesitas dejar el estrés si tu vives estresado aumenta tu sistema nervioso simpático aumenta las catecolaminas la noradrenalina y estas todo el tiempo preocupado no porque hay más grasas cuando tu aumentas tu sistema nervioso simpático todo esta hecho para que para que tu no quemes grasa corporal sino que utilices la energía que ya produciste y para engordarte quieres de verdad bajar de peso tienes que bajarle al estrés a yoga haz lo que quieras pero hay que bajar el estrés y lo otro que es muy importante que es mi octavo es dormir bien dormir bien para poder dormir bien necesito es importantísimo para dejar descansar todo tu cuerpo para que al otro día comience a producir toda esa máquina quema grasa si no duermes bien tu sistema hepático tu hígado se estresa tu cerebro se estresa tu cuerpo se estresa y nunca vas a bajar de peso si eres capaz de dormir bien estar tranquilo y comer lo que te voy a decir todo va a salir perfecto faltan mis últimos te va a encantar bueno mis señores ya terminamos este video con lo más importante les acabo de decir que es muy importante en mi noveno que dejar descansar tu cuerpo de noche y dormir bien pero dejar descansar tu cuerpo de noche también es dejar descansar todo el metabolismo come poquito en la noche quieres quemar grasa come poquito en la noche eso te ayuda a activar la hormona de crecimiento y hace que todo tu cuerpo descanse yo no sé para qué necesitas comer mucho en la noche si vas a dormir si comes mucho en la noche todo tu metabolismo va a trabajar en la noche pero no va a quemar grasa décimo dejé los dos más importantes para el final que es lo que yo llamo la keto adaptación deportiva como se aumenta en realidad esa quema de grasa de 0.3 gramos minuto a 1 gramo minuto lo primero haciendo ejercicio en las mañanas o en las noches pero dos horas antes ese ejercicio lo vas a tratar de hacer sin comer nada las dos horas anteriores eso va a forzar a tu mitocondria a que tenga que utilizar la grasa ¿por qué? porque no tiene obviamente no tiene carbohidratos no tiene proteínas y tiene que usar su grasa corporal eso hace que de verdad la mitocondria vuelva a prenderse y el último el onceavo es el más importante que también tiene que ver con el ejercicio pero que está relacionadísimo con los ejercicios de intensidad que es hacer hits de intensidad si vas a hacer más de dos horas de ejercicio métele unos cinco hits de intensidad y esos hits de intensidad no los vas a hacer sin comer sin comer carbohidratos lo vas a hacer sin comer carbohidratos pero ahí ojo ya puedes meterle en el ejercicio de dos horas triglicéridos de cadena media esos triglicéridos de cadena media cuando llegan a tu mitocondria directamente hacen que rápidamente se prenda la máquina de quemar grasa señores para terminar bajar la grasa corporal y quemar el doble de grasa corporal se puede al principio en los primeros meses de la dieta keto primer mes vas a perder mucha agua por eso la gente dice ay doctor me estanqué después del segundo mes no no te estancaste lo que hizo tu cuerpo es que ya logró estabilizar el agua corporal y a partir del primero mes o del segundo mes ahí si vas a comenzar a perder grasa porque ya tu cuerpo logró estabilizar los líquidos pero para eso necesitas dormir bien comer poquito en la noche hacer ejercicio en la noche dejar descansar tu hígado no comer mierda no comer carbohidratos de alto índice glicémico obviamente pero ante todo necesitas hormonas perfectas metabolismo perfecto célula perfecta y un sistema genético perfecto y hacer ejercicio soy tu doctor Biter quédate conmigo ahorita y quiero mostrarte lo que tengo para ti para que te unas a este estilo de vida hermoso keto perder peso y perder grasa no tiene que ver con ser keto hay muchos ketos que lo único que hacen es simplemente ser ketos pero no pierden grasa corporal necesitas hacer esto de verdad si quieres quemar tu grasa corporal te quiero mucho chao chao y tu también te quiero mucho hola a todos quiero mostrarte hoy mi página ketobiter.com donde se encuentra nuestra plataforma Ketobiter Academy aquí encuentras los cursos para que seas un keto perfecto para que tu mismo hagas tu dieta ketobiter perfecta sin ayuda de nadie pero más que eso para que seas un experto y tengas la certificación de Ketobiter Academy como un experto en dieta ketobiter perfecta pero no solamente es eso además de eso vas a encontrar historias hermosas de vida vas a contar las entrevistas vas a encontrar otros cursos y vas a encontrar el reto 7 Ketobiter para que tengas todo en un solo lugar te invito a Ketobiter Academy el Dr. Biter tiene una página hermosa www.otobiter.com en esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso la fase 1 la fase 2 la fase 3 y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos los menús las recetas de desayuno almuerzo y cena todo, 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 todo para que seas ese keto perfecto pero no es solo una dieta no es solamente un menú ni receta en listas de alimentos lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error soy tu Dr. Biter que no es solo un grammar porque no es solo un consequently un diagram mira ?!?! kaa tú Gracias.